Hoy la jornada, la temporada de ciclismo que empezamos en febrero y terminamos hoy con los premios provinciales. Tenemos premios para todas las categorías, desde escuelas hasta los máster 60, abarcando también todas las categorías a nivel de la bicicleta. Mountain bike, la bici en línea, las pruebas de la escuela. Nosotros, para la Diputación, una auténtica satisfacción poder colaborar con el ciclismo como deporte. Y hoy además tenemos la suerte de acogerlo en Alenismo, tengo también además la enorme suerte de ser alcalde. No hemos venido aquí a este rincón del área metropolitana porque no cabíamos en la sala que tenía la Diputación. Son en total 200 premiados que, acompañados por su familia, vemos que hay más de 500 personas aquí, en lo que es la gran fiesta del ciclismo provincial. La idea es que el año que viene sigamos colaborando, incluso tenemos la idea de seguir apostando a ir a más. Este año 2014 ha sido todo un éxito para el deporte provincial y para el ciclismo en concreto, no solo por la apuesta por el deporte base, por el ciclismo en la ciudad deportiva en el velódromo, por la colaboración con estas jornadas provinciales, con estos eventos provinciales, sino también por, además, tener la suerte de haber tenido nuestra provincia, la Vuelta Ciclista España, por dos días. Una llegada inédita como fue la llegada a Cumbre Verde en la Azulia y otra salida inédita que fue aquí, de este maravilloso pueblo del área metropolitana del Indín, catapultando al final la provincia de Granada a los 180 pueblos que tienen la suerte de ver la Vuelta Ciclista España.